Sí, sabemos del compromiso que tenemos el día domingo, victoria un gran rival y esperamos obtener una victoria que nos permita el primer lugar. ¿Esa posibilidad es cómo están? ¿Para qué juegan? Bueno, la oportunidad ahí está siempre y el profe ha tratado de darme la confianza y espero seguirla aprovechando. Bueno, y victoria es un equipo que, bueno, que últimamente pegan guerrido en Tegucigalpa, ya no es el mismo victoria de otras temporadas. Bueno, así es, como le digo, victoria un gran rival, esperamos contrarrestar todo lo bueno que tengan ellos y, bueno, para eso hemos trabajado durante toda la semana para mejorar algunos aspectos y, bueno, esperamos obtener esos tres puntos que nos permitan, como le digo, el primer lugar. Lo más importante es que el técnico conoce muy bien al equipo, bueno, ambos equipos. Bueno, así es, el profe nos ha dado algunos aspectos que debemos de contrarrestar y, bueno, como le digo, para eso hemos trabajado durante la semana de la mejor manera, para enmendar algunos errores que siempre se cometen, pero, bueno, esperamos estar atentos a todo lo que traigan ellos y, bueno, esperamos obtener esos tres puntos. ¡Gracias!